5 y 30 de la tarde, a esta hora nos vamos a empalmar con la señal de la reunión que sostiene el Presidente de la República con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, esto en el Hotel Alba Caracas. Se trata de la reunión con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y el alto mando político de la revolución. De esta manera le reciben al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el Salón Bicentenario en el Hotel Alba Caracas para afinar estrategias en el ámbito político a propósito de los encuentros que sostiene el mandatario nacional con los distintos sectores del país. Es parte de las imágenes del recibimiento que le da esta principal organización política del país. Recordemos que alcanzó más del 57% de los electores quienes escogieron a sus candidatos a través del Partido Socialista Unido de Venezuela y por ello es considerado como un partido de vanguardia de la izquierda en nuestra nación. Fundado por el comandante Hugo Chávez en el año 2008, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha tenido un significativo impacto en las distintas actividades y campañas políticas en nuestro país. Ha jugado un rol fundamental en la movilización y organización de las fuerzas patriotas y revolucionarias. Ha sido constituido en el año 2008 bajo los preceptos de la unidad así como del impulso de una vanguardia política que permita igualmente ratificar el carácter antiimperialista y anticolonialista como vanguardia en las luchas del poder popular por la inclusión, la igualdad y la justicia social. Así fue configurado también en el primer congreso extraordinario del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando fue establecido como objetivos precisamente la consolidación y el impulso del socialismo bolivariano figura entre los objetivos fundamentales así como el respaldo y afianzar el apoyo a la democracia participativa y protagónica en nuestro país. Es importante destacar que en las pasadas elecciones del 20 de mayo, elecciones presidenciales y de consejos legislativos, el 57,3% de los electores escogieron a sus candidatos a través del Partido Socialista Unido de Venezuela y por ello es calificado como el partido de vanguardia revolucionaria. Parte entonces de las imágenes del compartir de esta actividad que se une la primera autoridad de nuestro país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, también le acompaña al primer vicepresidente de la tolda política, Diosdado Cabello Rondón y la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recordemos que es parte de los encuentros que sostiene el mandatario venezolano con los distintos sectores del país y ya había tenido un encuentro con el gran polo patriótico, con los distintos partidos que conforman el gran polo patriótico en el Palacio de Miraflores. Y el día de hoy corresponde a la principal tolda política, el partido de vanguardia, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy buenas tardes a todas y a todos. La reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, la dirección nacional con nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, el presidente de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. La función o la tarea principal de esta actividad tiene mucho que ver con el llamado que se ha hecho a la realización del cuarto Congreso Socialista de nuestro partido. El año 2014 nos reunimos nosotros, fue el tercer Congreso y esas actividades tuvieron una cronología desde el 11 de abril. Las iniciamos en principio eran 26, 27 y 28 de julio la clausura del Congreso, 26, 27 y 28. Pero usted allí dio la instrucción que ampliáramos el tiempo de discusión del Congreso y así se hizo. Nosotros hemos propuesto para esta fecha, para esta ocasión, que el Congreso inicie el día 28 de julio en homenaje al comandante Hugo Chávez, fecha de su nacimiento. Y hemos planteado, además, que de acuerdo a las instrucciones recibidas de usted, que la actividad tenga como objetivo principal el llamado a la participación activa de nuestro partido en esa renovación de la esperanza que ha surgido en Venezuela luego de las elecciones del 20 de mayo. Creo que el Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de estas elecciones, sería injusto negar la importancia que tuvo el partido en la obtención de este triunfo del 20 de mayo. Una participación, en verdad, parte de la épica de la victoria, estuvo encarnada en los militantes, las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el territorio nacional. Todas las más de 14.000 VCH que están funcionando, los CLP, luego las iniciativas de ahora de territorializar cada área de acción que tenga el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tanto en los estados, en los municipios, las parroquias, CLP, las VCH, y ahora faltaba, pues, ¿dónde funciona la VCH? El territorio. Ya esto se ha venido haciendo y nosotros tenemos, Presidente, identificado, gracias a ese trabajo en todo el territorio nacional, más de 40.000 comunidades. 40.000 comunidades. Hay unos estados que están más adelantados que otros. Puedo decir, por ejemplo, que Cogedes está 100% ya todas las comunidades levantadas. Uno de los estados más adelantados. Pero además hemos identificado, las propias bases del Partido han identificado más de 206.000 calles en toda Venezuela. Calles, 206.000 calles en toda Venezuela. Y ahí va la estructura de nuestro partido, pues, para recoger no sólo el tema electoral, sino el tema, como ha sido denominado en principio, todo el área sociopolítico de lo que ocurre allí, en esa zona. Héctor Rodríguez hablaba de su experiencia en el estado Miranda, ¿no? Para la identificación de si hay niños en la calle, si hay personas con alguna discapacidad, la delincuencia, agregarle esto a la fijación de los precios, que es una de las tareas que nos hemos encomendado. Y esperamos que en el Congreso nosotros pudiéramos hacer todos los aportes para que así sea. Para establecer una forma de acción directa del partido con el gobierno. Bueno, cada ocasión, cada ocasión, uno de los reclamos quizás más seguidos, es el tema, es que sólo estamos a veces preocupados por el tema electoral, que es necesario. Si no ganamos las elecciones, difícilmente nosotros pudiéramos hacer lo que se está haciendo. Si dentro de las expectativas de este cuarto Congreso, pudiera haber muchas expectativas, pero creo que lo fundamental es acudir al llamado que usted ha hecho, en el sentido de incorporarnos activamente en la renovación de la esperanza, incorporarnos activamente en lo que se refiere a que el partido ya no sea sólo para lo electoral, para que el partido sea capaz, bueno, de comenzar a construir el socialismo. Ganamos las elecciones, pero vamos a construir el socialismo, que es nuestro modelo. Estén las líneas que usted ha señalado. Nosotros estamos, estaríamos comenzando, presidente, ya preparando todos los documentos, de acuerdo a las instrucciones que usted dio, a los documentos que usted me entregó, pues, para así ponerlos en un documento para la selección de todos los delegados y las delegadas al Congreso. El temario ya está bien adelantado y nosotros lo entregaríamos a la Dirección Nacional y a usted para su último chequeo y así anunciarlo. El tiempo de duración del Congreso, nosotros, personal, no me atrevo a darlo, sino que usted lo fije. La vez pasada fueron seis meses de discusión. Eso tuvo un buen saldo organizativo y no sólo un saldo organizativo, sino que se atendieron muchas cosas pendientes y se le dio visibilidad al Congreso durante bastante tiempo. Corresponde ahora, pues, fijar este laxo a usted como presidente del partido. Nosotros, yo debo decir que estamos cumpliendo estrictamente lo que está en los estatutos del partido, artículos 4, 5, 28 y 29 de los estatutos del partido. Dando cumplimiento a esos artículos de llamar a este Congreso en la fecha que nos corresponde, que es este año 2018. Adelante, presidente. Bueno, buenas tardes, queridos camaradas, compañeros, compañeras de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Primero tengo que transmitir el agradecimiento por todo el trabajo que siempre, en primera línea, despliega el Partido Socialista Unido de Venezuela a lo largo y ancho de nuestro país, en todas las coyunturas que nos ha tocado vivir en este periodo de cinco años. que ya va concluyendo y anunciando un nuevo ciclo, una nueva etapa. Son cinco años de batalla intensa. Hemos contado con un partido socialista, bueno, integrado por millones de compatriotas a lo largo y ancho del país, movilizado, siempre movilizado, en la primera línea de combate. Por eso les doy las gracias, no solo por la victoria del 20 de mayo, por todo el respaldo, por el despliegue en campaña de cada uno de ustedes, compañeros y compañeras. El despliegue en campaña de millones de militantes, simpatizantes, amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las RAFs, de la VCH, de los CLP, de las direcciones parroquiales, municipales, estadales, a lo largo y ancho del país. No solo por la tremenda, intensa batalla y la victoria del 20 de mayo, sino porque hemos sabido llevar la batuta del combate antiimperialista a lo largo y ancho de estos años intensos de lucha, de aprendizaje, palmo a palmo del territorio nacional. Lo primero, agradecer, agradecer, tenemos que ser agradecidos de la vida, tenemos que ser agradecidos del esfuerzo colectivo que hace nuestro pueblo, convertido en poder a través del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela es una de las grandes expresiones del poder popular venezolano, y del poder popular, del poder del pueblo, del ejercicio de la política, de la búsqueda, desde las instancias del socialismo venezolano, de un modelo propio de desarrollo político, cultural, económico. Así que el Partido Socialista Unido de Venezuela debe estar orgulloso del esfuerzo, debe estar orgullosa las compatriotas del esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos años. Y a la Dirección Nacional le agradezco a cada uno de sus integrantes, su dedicación, su disciplina, su despliegue permanente en batalla durante cada uno de estos años. El 20 de mayo sintetiza de manera perfecta lo que ha sido el escenario de batalla durante cinco años. Dificultades, emboscadas, obstáculos y un pueblo crecido, un pueblo victorioso. Ahí está la fotografía, pues. Ahí está la fotografía. No es poca cosa. Estaba escuchando ahorita a nuestro canciller, el compañero Jorge Riaza, desde Washington, D.C. Él está partícipe, es la última asamblea general de la OEA que participa un canciller venezolano. Porque nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA, del Ministerio de Colonia. Nos vamos de la OEA. Ratificado. Ya van 13 meses de los 24 que tenemos que esperar para que se haga efectivo. Y ese día vamos a hacer una fiesta nacional. Cuando Venezuela salga de la OEA vamos a hacer una fiesta de pueblo. Vamos a declarar día festivo para todo el país. Ministerio de Colonia. Yo me emociono mucho porque yo conozco esos escenarios. Y me tocó como canciller estar en batallas ahí. Mira, la OEA es la cosa más aburrida que hay. Yo le estaba diciendo a Silvia. No hay un escenario donde se pierda más tiempo en el mundo. No hay un escenario internacional en el mundo, en la región, en donde sea. O sea, ponga el que sea, donde más se pierda el tiempo que en la OEA. Es un organismo inútil que lamentablemente sufrió una involución y se ha vuelto a convertir en un Ministerio de Colonias del Imperialismo Norteamericano contra los movimientos revolucionarios, contra los pueblos progresistas, contra los gobiernos independientes antiimperialistas, era un Ministerio de Colonias de agresiones. Bueno, los primeros 60 años de la OEA, yo me acuerdo que yo asistí a un evento de los 60 años de la OEA y no se podía hablar de los 60 años de la OEA porque lo que había en esos 60 años era muerte, golpes de Estado en todo el continente latinoamericano, desaparecidos, torturados. Aparecía la invasión a Guatemala, la invasión infame a República Dominicana, nuestra hermana República Dominicana, Playa Girón, Nicaragua, Granada, golpe de Estado, aparecía el rostro terrible de Pinochet, de Videla, y de cuantos otros, 60 años de intervencionismo, de dominación gringa, imperialista, de despojo, de saqueo, 60 años, no se podía celebrar nada. Y allí dijimos, ojalá, venga un nuevo tiempo para la OEA, aunque manifestamos nuestras dudas, porque ese organismo estaba marcado, estaba envenenado, estaba contaminado, por la huella imperial. Y ha vuelto. Yo le he dado la orden al vicepresidente, al canciller Jorge Riaza, que responda, todos los agravios, uno por uno, y defienda la dignidad y la verdad de Venezuela, allá en Washington. Así tenga que hablar mil veces. Mil veces defenderá la dignidad y el respeto a nuestra patria. Mil veces, compañeros de la Dirección Nacional. Y así debemos ser nosotros. El imperialismo está al esberestado, decimos nosotros en Venezuela. y tiene una obsesión con Venezuela. Una obsesión. Y la obsesión viene de nuestras victorias. Si no tuviéramos un pueblo despierto, si no tuviéramos una vanguardia revolucionaria unida, si no tuviéramos un partido socialista unido de Venezuela y un gran polo patriótico cohesionado en el combate, bueno, sencillamente el imperialismo tendría el terreno listo para clavar sus garras y venir por lo que ellos quieren, nuestras riquezas naturales, venir por las riquezas de Venezuela. ¿Qué quiere el imperialismo? Acabar el modelo independiente de desarrollo, de dignidad, de identidad que Venezuela ha construido, fundado por nuestro comandante Chávez. Y una vez dominado el país, caigan todas nuestras riquezas en sus manos y comience una era de coloniaje, de dominación, de esclavitud para nuestro pueblo. Así es. Eso es lo que quiere el imperio. Y el gobierno de los Estados Unidos en estas semanas ha desarrollado, así lo denuncio, una campaña criminal, macabra, de chantaje y amenaza a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, a todos. Los ha amenazado con quitarle las ayudas económicas, las posibilidades de financiamiento. A algunos países los ha amenazado con quitarle los flujos de turismo y cortárselo, los flujos comerciales, apretar a los migrantes que están de esos países en los Estados Unidos. No ha habido amenaza que no haga el imperio norteamericano. Cada vez que se acerca una asamblea general de la OEA vemos la misma película. Depresiones, amenazas, chantajes, vulgares. Ahorita hay una batalla por la dignidad en nuestra América y Venezuela está en el centro de la batalla por la dignidad y vamos a salir airosos, victoriosos de esta batalla. Se lo digo al pueblo. Vamos a salir con la fuerza moral. es una línea vital de nuestro partido socialista unido de Venezuela. La línea antiimperialista, anticolonialista, anti-esclavista va en la misma dirección. Como decía el cantor del pueblo Alí Primera hay mil formas de coloniaje y mil formas de esclavitud y siempre detrás de los imperios y del dominio que los imperios establecen vienen esas formas de coloniaje, de dominación y vienen todas las formas de esclavitud para humillar a los pueblos y para someterlos. Así que en medio de esta jornada hoy lunes 4 de junio precisamente también estamos recordando los 188 años del asesinato de nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre en la Bel de América 1830 4 de junio Berruecos la oligarquía colombiana bogotana entonces la oligarquía de Bogotá complotada con mafias de la oligarquía de Quito conjuró un plan para perseguir y para acabar con la vida de ese gran líder de ese gran libertador Antonio José de Sucre 188 años antes Sucre sabía le habían advertido lo habían alertado el propio libertador Simón Bolívar muy preocupado por su seguridad habiendo constatado que Sucre desdeñaba subestimaba las medidas de seguridad alrededor suyo y andaba como un paisano por los caminos carreteras montañas selvas largos caminos de la época a caballo la oligarquía bogotana lo siguió lo siguió lo siguió hasta que llegó la vara traidora que acabó con las esperanzas de nuestro continente y las esperanzas de nuestro libertador hoy conmemoramos los 188 años del asesinato en Berruecos de uno de los padres libertadores Antonio José de Sucre hoy precisamente 4 de junio y yo podría decir compañeros y compañeras de la dirección nacional es buena fecha 4 de junio para arrancar el congreso nadie crea que el congreso del partido socialista unido de venezuela cuarto congreso respectivo hecho de manera como lo vamos a hacer impecable en la época en que se encuentra en el momento que estamos viviendo nadie crea que es un congreso físicamente ubicado en una fecha en un día no ciertamente el 28 29 y 30 de julio haremos la plenaria de los delegados y las delegadas del congreso del partido socialista unido de venezuela para deliberar y aprobar las líneas y documentos fundamentales que rijan de aquí al 2025 la conducta del partido y la transformación revolucionaria de venezuela ciertamente pero yo quiero que asumamos el espíritu y así lo digo el espíritu de antonio jose de sucre y así declaro hoy mismo 4 de junio arranca el congreso del partido socialista unido de venezuela congreso vivo congreso dialéctico congreso revolucionario del 4 de junio al 28 de julio congreso vivo en las calles en los barrios da como balance el compañero Diosdado Cabello primer secretario del partido socialista unido primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela el resultado de la organización que se ha venido experimentando a través de los de las redes de acción y articulación sociopolítica nombre largo los rap están rapeando con Amelias los rap es un trabajo minucioso dedicado es el trabajo más bonito que se puede hacer trabajo de construcción de base de sembrar para siempre en la cancha en el barrio en el callejón en la esquina en el campo sembrar sembrar la revolución convertirla en organización en dinámica de movimiento el partido socialista unido de venezuela tiene una estructura que comprende una dirección nacional buro político los vicepresidentes sectoriales los vicepresidentes territoriales además tenemos las estructuras de dirección en los estados las direcciones estadales las direcciones municipales las direcciones parroquiales y además tenemos dos estructuras intermedias de base pudieran llamarse las unidades de batalla Bolívar Chávez las UVC gloriosas UVC muy gloriosas UVC grandiosas UVC que fuera de Venezuela si no existieron las UVC y el pueblo de las UVC cuando llamamos a crear los CLAP los primeros que llegaron fueron las UVC cuando llamamos a mantener la paz y derrotar las guarimbas los primeros que llegaron son las UVC cuando llamamos al combate por la constituyente los primeros que salieron a las calles las UVC las UVC las UVC es una estructura de base intermedia que tiene pueblo de base pero son líderes territoriales de comunidades y los CLP los círculos de lucha popular que es una organización intermedia de coordinación subregional o regional ahora a partir de la experiencia en algunos estados se ha iniciado la construcción de las estructuras de base territorializada ¿verdad? yo quisiera que el compañero Amelias pudiera compartir con todos los compañeros compatriotas que nos ven a través de los medios de comunicación de las redes sociales cuál es el concepto cómo se está desarrollando y cuáles son los logros en el impulso de esta estructura de base que va a sembrar para siempre el partido de Chávez el partido de la revolución en cada comunidad y en cada estructura al nivel más 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 primario de nuestro país bueno presidente muchas gracias por darme el derecho de palabra la red de articulación y acción sociopolítica concreta los lineamientos que estableció el presidente Chávez en el documento que se aprobó se divulgó en el 2011 sobre las cinco líneas políticas estratégicas de acción política en qué consiste la red de articulación y acción sociopolítica es un ejercicio muy hermoso porque las 13.682 VCH que está en el territorio nacional en ellas se reunieron cuatro elementos fundamentales de nuestra organización popular que son el partido los clans los consejos comunales y las brigadas Somos Venezuela donde están las misiones y las grandes misiones y ellos mismos reunidos determinaron el límite del territorio y es bien importante lo primero que hicieron fue determinar cuáles son las comunidades que están dentro del área de acción de cada una de esas 13.682 VCH esa fue la primera fase y la segunda fase fue determinar cuáles fueron las calles o los sectores porque el concepto de calle que nosotros tenemos es más amplio son sectores una calle puede ser un edificio puede ser una vereda o sea tiene un sector amplio de sector son calles o sectores y bueno el resultado de todo esto es que esos cuatro elementos fundamentales reunidos que eso es bien importante es la articulación por eso se llama la red de articulación estamos articulando inicialmente cuatro elementos fundamentales como son el partido los clans los consejos comunales o la comuna y las brigadas Somos Venezuela donde están las misiones y las grandes misiones están reunidas en el territorio y ellos hicieron la delimitación de ese territorio los resultados es que ya van más de exactamente al día de hoy hay 41.335 comunidades delimitadas por la misma organización popular y dentro de esas comunidades hay 206.638 calles o sectores para poner un ejemplo Chávez siempre decía si me das los números y no me los compara no me dice nada lo que estuvimos ahí fuimos ministros de Chávez bueno si tomamos en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística establece que en Venezuela hay 8 millones de familias aproximadamente y yo divido 8 millones entre 200 mil para redondear eso da aproximadamente da 40 familias por cada sector entonces imagínense ustedes que nosotros tengamos podamos concretar una organización que en el territorio atienda para mejorar sus condiciones de vida para la acción sociopolítica a 40 familias bueno eso es el partido en el territorio haciendo pues la acción política correspondiente bueno muchas gracias compañero amelias el congreso cuarto congreso del PSUV tiene que ser para consolidar el cuerpo de ideas de valores el proyecto socialista en el territorio para eso tiene que ser el congreso congreso vivo que nos empuje cada vez más a las catacumbas del pueblo que nos lleve cada vez más a la profundidad verdadera real de las soluciones que el pueblo quiere construir rumbo al socialismo soluciones a los problemas rumbo al socialismo no es la solución por la solución es la solución para crear la conciencia la plataforma la organización que coloque al pueblo con mayor fortaleza en la perspectiva de la construcción del socialismo para eso está el congreso congreso de ideas un congreso de valores un congreso para trazar lineamiento es un congreso para buscar la verdad la verdad la verdad nos hará libres decía nuestro señor jesucristo la verdad que nos haga libres la verdad que construya soluciones la verdad que construya conciencia hacia nuestro pueblo la historia de 10 años de existencia poco más de 10 años de existencia del partido socialista unido de venezuela nos dice que hemos estado en la senda del aprendizaje permanente del estudio permanente yo quisiera que una de las comisiones compañero Diosdado Aristóbulo una de las comisiones que esta dirección nacional conforme para la organización colectiva unitaria en expansión del congreso sea una comisión que revise todos los documentos y todos los lineamientos fundamentales que el partido socialista unido de venezuela ha emitido desde su propia fundación por parte de nuestro amado comandante hugo chávez sus discursos fundamentales y todos los documentos que hemos aprobado en los distintos congresos ordinarios y extraordinarios una comisión que los trabaje a fondo compañero Eduardo Piñate Adán Chávez camaradas María Cristina Isis Érica compañeras todas pues compañero una línea revisar la coherencia política ideológica es necesario somos un partido hermoso yo lo veo así somos un partido hermoso de gente buena de gente bonita no vea la gente del PSUV por el país es la gente humilde luchadora trabajadora somos un partido de gente honesta disciplinada sacrificada inclusive tenemos que buscar la mayor coherencia de raíz coherencia de raíz es muy importante la coherencia de raíz para la formulación de lo nuevo hay quienes a veces nos critican y dicen Maduro abandonó el socialismo se atreven a decir eso el partido socialista abandonó el socialismo lo dicen está bien está bien díganlo hay libertad de expresión sigan diciéndolo pues está bien los quisiera ver en el centro del huracán batallando por este país a muchos de los que muy cómodamente son capaces de lanzar fácilmente estas cosas está bien es parte del proceso busquemos en la esencia la coherencia y hay muchos que cuando llamo a hacer de nuevo la revolución también hay quienes se ponen en situación incómoda para decirlo de alguna manera si creo que hay que hacer de nuevo todo camarada desde la raíz hacerlo nuevo el primero que haría de nuevo los métodos de dirección las políticas sería el propio comandante Chávez ameritamos una gran rectificación un gran cambio compañero desde la raíz yo lo contaba en estos días que un compañero con altas responsabilidades me escribía por unos errores que cometió un error del ABC me escribía que de verdad que el llamado que yo hacía de un nuevo método no lo había asumido y le decía pero si tengo cinco meses si te lo he dicho a ti personalmente a veces creemos que el cambio no somos nosotros que el cambio es conmigo a veces creemos que no el problema de Maduro puede ser que alguien crea así como creíamos en el pasado esto es un problema de Chávez no esto lo resuelve Chávez y Chávez es un ser humano igualito a nosotros y fuimos capaces de lanzar todos los pesos todos los pesos de las dificultades los obstáculos las incertidumbres del futuro encima de un solo ser humano es un cambio que parte de los métodos de dirección revolucionaria que parte de los métodos de militancia que busca la ruptura con el minimalismo minimalismo que es un mal de burocratismo hacer menos de lo mínimo o hacer lo mínimo y creerse contento con cumplida la función no entonces por eso quiero que revisemos donde está la fuerza de la coherencia con la raíz fundacional del PSUV y buscar fuerza allí para los nuevos retos las nuevas formulaciones y las soluciones que tenemos que encontrar desde el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela Igualmente me parece muy importante queridos hermanos compañeros compañeras una comisión que revise a fondo la estructura organizativa del Partido Socialista que pueda generar con sinceridad con franqueza un proceso de transformación de su estructura organizativa yo siempre he partido del hecho por la experiencia de militancia en partidos movimientos políticos sindicatos movimientos de base de barrios estudiantiles que mientras más simple la organización más fácil la atención y el desarrollo de los organismos de los organismos de dirección de los organismos de base efectivamente hemos venido construyendo yo le decía a Diosdá ahorita a Jorge aquí en la puerta a Héctor hemos venido construyendo una organización un poco compleja tenemos que ver cómo funcionan sus niveles de dirección nacional estadal municipal parroquial cómo funcionan la formulación de política las directrices yo parto del hecho de que no tenemos todavía el partido que necesita la revolución ni tenemos el partido que queremos y que soñamos ni que soñó nuestro comandante Chávez tenemos un poderoso partido el más poderoso de Venezuela y de toda América Latina y del Caribe si lo tenemos tenemos un partido a prueba de amenazas imperialistas valiente decidido sólido patriota claro que sí tenemos un partido con una gran capacidad de movilización para cualquier coyuntura nada más hay que verle la cara a lo que hemos hecho nosotros en los últimos dos años luego de la derrota circunstancial electoral del 2015 hay que verle la cara al 2016 y cómo enfrentamos el 2016 fundando los CLAP movilizándonos en las calles enfrentando las amenazas de la Asamblea Nacional de Caburguesa enfrentando la amenaza de un fraudulento intento de activar un referéndum revocatorio cuántas cosas no enfrentamos en el 2016 y hubiera sido posible obtener la victoria en cada una de esas batallas en el partido socialista y el pueblo pesubista no hubiera sido posible y sin la gran alianza del gran pueblo patriótico tampoco y sin la fuerza del poder popular y los movimientos de masas tampoco y hay que verle la cara al 2017 hace un año por este tiempo estábamos en medio de una violencia que nos pudo haber llevado a una guerra civil derrotamos derrotamos las guarimbas triunfamos con las constituyentes triunfamos en las regionales había gente que dudaba yo sé había gente que decía que íbamos a una catástrofe en las regionales y yo dije hay que tener fe en el pueblo hay que trabajar y con fe en el pueblo trabajo y con ciencia tuvimos un resultado milagroso maravilloso porque además se dio el escenario perfecto enfrentar a toda la oposición junta para que no tuvieran después excusas ni dudas a partir de ahí se replegaron lamentablemente y no nos dieron más el frente sino se fueron por los lados y se fueron para el exterior y luego el escenario de las municipales y ahora el escenario de la guerra económica brutal y de la victoria política electoral del 20 de mayo así que vamos a revisar nuestras estructuras para simplificarla yo propongo que simplifiquemos los niveles de la estructura de mando nacional de mando estadal de mando regional municipal parroquial y simplifiquemos también las estructuras de militancia y participación de base busquemos la fórmula el éxito que vienen obteniendo el despliegue de este ensayo de las redes de articulación sociopolítica nos dice que todavía hay mucho que hacer en el trabajo de la base tuvimos un buen éxito en la carnetización del partido socialista unido de venezuela 6 millones 500 mil compatriotas que están ahí de esos 6 millones 500 mil fueron a votar casi 5 millones 600 mil aproximadamente de acuerdo de acuerdo a los datos fidedignos alto casi un 90% de los inscritos en el carnet del partido si mal no me equivoco como dicen ah si mal no ah bueno porque hay un conjunto de jóvenes que no llegan a los 18 años ya no se dice menores de edad hay un grupo de jóvenes que todavía no llegan a la edad de votar a los 18 años entonces casi estamos hablando de un porcentaje por encima del 90% de los carnetizados los que venimos de militar durante muchos años en bandera roja elía blanca CLP en el partido comunista de venezuela la juventud los villegas por el hack en la juventud del MEP verdad Silvia estuvo en la juventud del MEP en la policía metropolitana los que venimos de militar en el MAS y el ITS en el partido comunista por allá en una organización llamada el MPDIN alguien aquí conoció el MPDIN se acuerda del MPDIN movimiento pro defensa de las ideas nacionalistas tenía 5 letras en la sigla y tenía 4 militantes uno de ellos era Rodolfo Sanz y Benavides los que venimos de militar en organizaciones políticas de resistencia de lucha que tenían 500 cuadros a nivel nacional podemos valorar el impacto histórico que tiene una organización revolucionaria un movimiento popular que es el Partido Socialista Unido de Venezuela con 6 millones 500 mil venezolanos que les dijeron presente incluyendo casi a un millón de jóvenes vamos a valorar eso con amor nosotros sobre todo la dirección nacional camarada esta generación que se levantó con Chávez pudiéramos decir la generación fundacional de la revolución que tenemos la el hermoso legado de tener en nuestra vida mil lecciones de nuestro comandante más allá de la anécdota mil lecciones de futuro se trata entonces de buscar esos 6 millones 500 mil en su lugar de vivienda para atenderlo para convocarlo para convertir convertirlo más allá de un simpatizante o de un amigo porque la gente puede ser simpatizante de un partido de una sigla de un movimiento convertirlo en militante activo darle el poder político de la militancia activa en nuestro partido socialista unido de venezuela yo abogo por eso en segundo lugar por lo organizativo con mucha fuerza lo organizativo lo organizativo la historia en primer lugar la coherencia la retoma de bandera y en segundo lugar lo organizativo en tercer lugar yo pongo las 6 líneas estratégicas que lancé en la asamblea nacional constituyente en la mesa de las definiciones para las soluciones concretas todos los que estamos aquí presentes tenemos la angustia de las soluciones concretas del día a día entre nosotros no hay mentes aéreas filosofía generales hay una sólida formación política teórica hay un sólido compromiso pero todos los que estamos aquí los que tienen cargos de gobernadores varios gobernadores gobernadoras compañeras gobernadoras del estado Lara almirante en jefa compañera gobernadora de Monagas camarada camarada alcaldesa de Caracas entre las autoridades electas presentes entre las mujeres compañero gobernador de Yaracuy camarada gobernador de Miranda gobernador del estado Sucre Sucre hoy día de nuestro Antonio José compañero gobernador del estado falcón entre las autoridades presentes constituyentes presentes compañeros ministros vicepresidentes ejecutivos ministros ministras tenemos la angustia diaria permanente del hacer del resolver del encaminar el país sin lugar a la duda nuestro país tiene una base sólida de conciencia de estabilidad sin lugar a duda nuestro país goza de una paz conquistada por consolidar no es una paz que no la regaló nadie al contrario la abregamos y la encontramos y es una paz por consolidar pero sin lugar a dudas nuestro país tiene graves y muy importantes problemas y retos a resolver en el marco de la economía productiva en el marco del sistema de guerra económica de precios y del valor de la moneda que es quizás el factor más repulsivo de la etapa de la guerra económica que estamos viviendo contra nuestro pueblo en muchas materias la revolución ha avanzado también en la educación en la cultura en el deporte en la vivienda en la protección social en la estabilidad laboral cuando nos comparamos con los países donde el modelo neoliberal destruye y saquea a los pueblos como en Colombia y lo hacemos en comparación con nuestra Venezuela acosada agredida en guerra económica no hay comparación posible en los índices de distribución de la riqueza de inversión social de protección de seguridad social de educación pública gratuita de calidad de salud pública gratuita de calidad de vivienda pública de protección al empleo a la estabilidad no hay comparación pero nuestro pueblo tiene las más grandes expectativas compañeros compañeras nuestro pueblo tiene las más grandes expectativas de nosotros luego del ciclo de triunfos electorales coronado por la batalla del 20 de mayo y el pueblo nos ha dado un mandato y nosotros tenemos que cumplir el mandato que el pueblo nos ha dado con mucho equilibrio con mucha serenidad con mucha profundidad pero también con celeridad sin retardo sin demora nuestro pueblo espera por nuestra respuesta y por los grandes cambios en la economía me comprometí y cuando digo me comprometí es porque comprometí mi palabra frente a millones en Maturín en Tucupita en Carora en Maracay en Valencia en Catia en Barcelona a lo largo y hecho del país en Marina comprometí mi palabra camarada puse mi palabra como garantía y cuando pongo mi palabra la pongo a nombre de millones puse la palabra de la revolución bolivariana de que nosotros vamos a ganar esta batalla por la paz económica por la estabilidad por la prosperidad y que vamos a ir a fondo en el combate contra las mafias de la economía criminal a fondo a fondo a fondo siempre los chinos dicen algo que Silvia recuerda saludo a Silvia primera combatiente constituyente también se puso elegante vale lo más difícil de todo es empezar lo más difícil de todo es empezar algo ahora vamos a una contraofensiva económica lo más difícil ya he visto que el partido socialista tomó las seis líneas digo seis como digo nueve sintomatismo seis líneas que lancé en la constituyente y que estoy trabajando que estoy allí mira amasando yo vi el sábado fue una asamblea en parque central en la sala plenaria un debate ya en Caracas que se despliega por toda Venezuela muy importante que el partido asuma las seis líneas prioricemos prioricemos yo hoy priorizaría desde el partido por la línea número dos lo económico ya he visto como las alcaldías las gobernaciones se han activado en la elaboración del plan de contraofensiva que muy pronto de manera integral e integrada echaremos a andar de manera integral e integrada no se trata de una medida más de un operativo más que sale Zundé y hace esto no se trata de una gran operación profunda contra las mafias y una gran operación profunda por estabilizar un nuevo sistema de funcionamiento de la comercialización y la fijación de precios yo me concentraría en la línea dos con mucha fuerza compañero de las seis líneas en la línea dos avanzar hacia un gran acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía y para lograr una recuperación creciente sostenida sostenible del crecimiento económico en función de una prosperidad económica de la producción de la riqueza y satisfacción de necesidades riqueza nacional e internacional y satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo de la vida material de nuestro pueblo del fortalecimiento de los CLAC que no son circunstanciales los CLAC llegaron para fortalecerse y quedarse como gran sistema de atención y distribución para el pueblo ayer yo lo decía Tarek en una reunión de trabajo que tuvimos toda la tarde y la noche revisando alineamiento decía el centro de toda nuestra acción tiene que ser la revolución económica la transformación económica pasar de la guerra coyuntural contra las mafias a una labor profunda de estructuración de un nuevo sistema vía al socialismo pero vía al desarrollo de todas las fuerzas productivas del país yo me concentraría ahí con mucha fuerza por eso digo que es un congreso vivo congreso del ya para el ya y para el futuro un congreso que debe llegar al 29 al 28 29 y 30 de julio con la imagen de nuestro comandante Chávez con líneas en pleno desarrollo tomando prestado la autorización de la expresión de Walter Martínez mejor programa de la televisión mundial un congreso en pleno desarrollo con líneas en plena acción congreso en guerra pues en batalla un congreso para transformar este país un cuarto congreso histórico de verdad histórico por sus realizaciones histórico por las fuerzas de sus ideas pero la fuerza de las ideas se mida por su capacidad de satisfacer las necesidades del pueblo de crear conciencia en el pueblo de multiplicar su organización política y social de consolidar la victoria múltiple del 20 de mayo allí se mide el peso histórico del congreso del cuarto congreso del partido igualmente yo le pediría hacer un esfuerzo dentro de las seis líneas en la línea número seis yo pediría concentrar esfuerzo en la economía y concentrar esfuerzo en la construcción del socialismo el comandante chávez desnudó la verdad del socialismo demostró que el socialismo tenía principios generales valores podía tener objetivos estratégicos podía tener inclusive una misión una visión universal mundial pero el socialismo es lo más difícil que hay en una sociedad dominada por los antivalores para que emerja y se consolide en su construcción las grandes revoluciones que la humanidad ha vivido todas todas las grandes revoluciones políticas todas han sido reversibles todas la revolución francesa la gran revolución contra el feudalismo la unión soviética solo para poner dos íconos de dos etapas de la revolución democrática burguesa primero en la revolución francesa y de la revolución campesina proletaria del socialismo soviético y es porque el orden establece un proceso de de atracción fatal sobre la fuerza transformadora y muchas veces sucede lo que nos ha sucedido a nosotros que es un largo proceso de transición en las bases materiales en las bases económicas nuestro pueblo siempre rebelde nuestro pueblo siempre rebelde ha acompañado todas las ideas de justicia durante estos 19 años de revolución nuestro pueblo siempre rebelde ha estado al lado del combate contra el imperialismo por la unión de América Latina y el Caribe por el mundo multipolar nuestro pueblo siempre rebelde ha estado al lado de las misiones grandes misiones socialistas y ha defendido la idea del socialismo bolivariano de nuestro socialismo cristiano como una esperanza como un sueño como un deseo de ser mejor y de que el país sea mejor como una alternativa del capitalismo que ha conocido pero la larga agonía de la transición económica también nos ha presentado grandes pruebas hay quienes en su momento me recomendaron presidente abandone el socialismo por ahora y salve la revolución y yo le decía ¿de qué revolución te refieres tú? ¿de qué revolución quieres que tú nos salvemos o salvemos al país? algunos de ellos si digo el nombre no sorprendería a nadie aquí ya sabemos algunos donde están al final terminaron en la derecha todos terminaron en la derecha aquí la revolución tiene nombre revolución bolivariana y tiene apellido revolución socialista es bolivariana y socialista pero el socialismo hay que buscarlo en lo concreto el socialismo hay que buscarlo en lo concreto el socialismo hay que lograrlo en lo concreto supo nuestro comandante Chávez con su inteligencia verdaderamente magnífica con su ser extraordinario como líder con su sabiduría con su conocimiento con sus estudios con su búsqueda encontró claves que sólo él formuló desde la realidad desde la práctica Lenín decía no hay revolución sin teoría revolucionaria y no hay teoría revolucionaria sin acción revolucionaria es un ser dialéctico el hecho social de la teoría y la acción de la acción y la teoría y Chávez logró muy prontamente formular la teoría multidimensional del socialismo venezolano saliéndose de una trampa en que los teóricos del socialismo habían caído entre el socialismo de las condiciones materiales determinantes y el socialismo de lo moral y el hombre nuevo del Che Guevara comandante Chávez dijo todo va incluido y habló de cinco dimensiones que sin lugar a duda aplicadas en el plan nuestro de liderazgo de gobierno de lucha diaria sin lugar a duda dan como resultado un gran producto el surgimiento del socialismo nuestro el brote maravilloso de los primeros elementos de lo que el socialismo venezolano va a hacer será aferrados al socialismo al nuestro las cinco dimensiones la dimensión moral pudiéramos decir cristiana que varista la diversión del hombre nuevo de la mujer nueva de los valores de la espiritualidad la nueva espiritualidad la nueva venezolanidad socialismo de lo moral lo llamaba el comandante Chávez el socialismo de lo económico la gran transición para el surgimiento de las bases productivas del nuevo modelo venezolano la creación de riqueza material la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo el socialismo de lo social el nuevo modelo de las misiones grandes misiones el nuevo modelo educativo cultural de identidad también de valores el socialismo en lo territorial y el proyecto comunal que tanto nos ha costado y nos cuesta tanto nos ha costado y nos cuesta construir la base comunal de la existencia de la democracia socialista del poder popular construir la base comunal socialismo de lo territorial a cinco dimensiones inclusive hablaba de la dimensión internacional que pudiéramos decir es el marco la lucha por el socialismo y las alianzas mundiales sobre todo viendo hoy como la amenaza imperialista se va cerrando con agresiones permanentes en lo económico y con la amenaza de un bloqueo total de Venezuela las alianzas mundiales y el encuentro con las corrientes progresistas mundiales y el encuentro en el futuro con las corrientes socialistas que han resistido en Cuba Vietnam China y el resto de naciones del mundo así que yo pediría queridos camaradas que en tercer lugar echemos a andar una comisión programática que asume estas seis líneas y permita que el partido socialista mejore en la calidad de sus propuestas para el nuevo comienzo que nuestro país está esperando que nuestra patria está reclamando el nuevo comienzo el nuevo comienzo la comisión del nuevo comienzo la comisión programática para tomar las seis líneas y concentrarnos en estas dos sería una petición muy especial compañeros de la dirección una petición muy especial concentrarnos en la revolución económica y concentrarnos en las propuestas yo aspiro al partido socialista mucho más camarada mucho más como presidente del partido y como presidente de Venezuela aspiro mucho más mucho más cuando el partido se ha metido a escrutar a revisar a fondo la labor de gobierno es mucho lo que ha ayudado recuerden ustedes aquellas jornadas maravillosas del año 2016 que producto de la guerra del 2017 no pudimos continuar yo les pediría rumbo al congreso que el partido socialista unido de Venezuela me formule una propuesta para hacer un nuevo gobierno una nueva estructura de mando del gobierno nuevas líneas de gobierno me acompañen eso con mucha fuerza tenemos la experiencia el conocimiento tenemos la compenetración profunda con el pueblo la sabiduría yo espero mucho más de esta dirección nacional espero mucho más de los dirigentes del partido en todos los estados municipios parroquias espero mucho más mucho más en las propuestas para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para renovar todo lo que tenga que ser renovado para rectificar los errores que pudiéramos estar cometiendo del gobierno nacional espero una crítica a fondo del partido socialista unido de Venezuela con propuestas de soluciones transformaciones y cambios que los que el pueblo está mandatándonos con el voto del 20 de mayo el 20 de mayo el pueblo le dijo a Maduro y al PSUBE vamos a cambiar todo esto estamos listos para esta batalla y yo espero más mucho más de la crítica si y autocrítica como partido como colectivo yo felicito al compañero Eduardo Piñate por su perseverancia semanal por ejemplo los boletines semanales que se emiten sobre la coyuntura política no tienen desperdicio compañero deberían ser de obligatorio estudio y debate en todas las estructuras de militancia y dirección del PSUBE yo hago un esfuerzo en las redes sociales por darlos a conocer y me los estudio todos a fondo todos todos me los estudio y de allí tomo muchos elementos para la acción permanente para el trabajo diario para el discurso para la acción permanente creo que es muy importante la calidad del pensamiento político la calidad de la expresión de la palabra la calidad de la unión ideológica y política que debemos nosotros alimentar fortalecer que nadie crea que la unión es un hecho consumado y eterno no la unión se construye la unión espiritual política ideológica la unión de acción se construye todos los días se cuida todos los días se hace y rehace todos los días cuando surgen las contradicciones necesarias normales o anormales inclusive porque a veces surgen contradicciones anormales porque tú me caes mal o por cualquier cosa se han visto casos ¿verdad? a veces uno le cae mal a alguien o alguien le cae mal a alguien a uno y uno no sabe ni por qué le cae mal sucede ¿verdad? a veces hay peleas en algunas regiones que uno dice bueno pero si el imperialismo está a punto de invadirnos y están peleando porque tú me dijiste esto y yo te dije esto ¿ah? sucede ¿verdad? muchas veces entonces la unión hay que cuidarla hay que construirla hay que tener la altura para decir no por aquí no me estoy equivocando para 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 y vamos por el camino que es y construir y reconstruir con humildad siempre como humildad aceptar por eso yo pido del presuve la crítica a fondo de lo mal hecho de lo que está mal y al lado de la crítica la autocrítica el por qué está así y al lado de la crítica la autocrítica las propuestas las soluciones el camino el compromiso porque cuando la crítica la autocrítica viene entre camaradas que nos estamos jugando el pellejo en la primera trinchera del combate por el país es bienvenida es necesaria y es saludable así lo creo y así lo pido pido más del Partido Socialista Unido de Venezuela pido mucho más rumbo a este congreso es un congreso para las ideas dije para los valores para la búsqueda de soluciones es un congreso para defender a Venezuela el Partido Socialista tiene que desplegarse en la defensa de la verdad de Venezuela y construir construir la capacidad de argumentos la capacidad de influencia para vulnerar y derrotar la campaña mundial que hay contra la revolución bolivariana la campaña mundial que impone en Europa en América Latina en el Caribe que impone en los Estados Unidos una visión totalmente distorsionada de la democracia venezolana de las libertades de nuestro país de la construcción de una sociedad nueva de un modelo diferente de la campaña que trata de justificar cualquier cosa cualquier cosa es una campaña de manipulación de desgiversación de odio permanente contra nuestro país todos los días titulares en los medios de prensa del mundo todos los días reportajes en las televisoras todos los días campañas en las redes sociales todos los días no hay un solo día de tregua tenemos que construir una respuesta a la altura de la campaña y del ataque muy superior a lo que estamos haciendo muy superior a lo que estamos haciendo y eso es una responsabilidad colectiva compañeros compañeras pido más del Partido Socialista Unido de Venezuela para la defensa de nuestra patria en el mundo y pido más que articulemos de aquí al Congreso del Partido bueno una respuesta que se vaya elevando que se vaya perfeccionando que sea capaz de llegar a los países que sea capaz de llegar a filas enemigas tomemos el ejemplo de Cuba Cuba asediada atacada Cuba durante los años 60 70 80 y la Cuba Cuba de Fidel la Cuba de Raúl su particular con su verdad su particular factores y fuerzas disímiles diversas en todos los países del mundo un gran movimiento de solidaridad mundial casi sin recursos materiales tomemos el ejemplo de cómo se puede defender la verdad en el campo de la política y llevarla más allá si en buena medida nosotros hemos ganado la batalla por la verdad en el país también tenemos que ganar la batalla por la verdad en el mundo tenemos que ganar la batalla por la verdad en el mundo y yo le entrego esa tarea al Partido Socialista Unido de Venezuela una amplia alianza nacional e internacional ir más allá ir más allá así lo exige nuestro país bueno compañero compañera nosotros tenemos que ir fortaleciendo el sistema de fuerzas de la revolución bolivariana comandante Chávez siempre me decía cuando íbamos por el mundo me decía Nicolás tenemos que tener conciencia de que nosotros estamos jugando en las grandes ligas del mundo yo era canciller y tuve conciencia que estábamos en las grandes ligas de la mano y de la palabra del comandante Chávez porque en la humildad del ser que somos valga la expresión quizá no no llegue con con la suficiente magnitud lo que nos estamos jugando ¿dónde estamos jugando? nos estamos jugando el destino de un país y de una historia completa y estamos jugando en las grandes ligas del mundo ¿sí? los humildes nosotros los humildes los hombres y mujeres de a pie los que nos gusta ir caminando por una calle y agarrar un autobús comernos un helado en una esquina ¿sí? nosotros los que hemos caminado esta ciudad y estos pueblos mil veces ¿sí? nos tocó a nosotros a los humildes jugar las grandes ligas y para jugar las grandes ligas necesitamos un sistema de fuerzas nacionales y un sistema de fuerzas internacionales el Partido Socialista Unido de Venezuela sin lugar a duda es el motor más poderoso decisivo e importante del sistema de fuerzas del poder popular venezolano y así debemos asumilarlo asumirlo y cuando se es un motor es para que el sistema de fuerzas se consolide y se expanda por eso el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que ser el primero en el espíritu unitario en la consolidación del gran polo patriótico Aristóbulo Blanca los primeros en oír en buscar en aclarar en llevar argumentos en recoger las propuestas se hizo la reunión del gran polo patriótico ¿qué se recogió allí? correcto el sábado pasado correcto el viernes pasado tuvimos la reunión con el gran polo patriótico un saludo a todos los partidos hermanos del gran polo patriótico al movimiento Somos Venezuela compañeros compañeras al Partido Comunista de Venezuela al Partido Patria para Todos al movimiento revolucionario Tupamaro a la UPB al MEP al movimiento evangélico ahora al movimiento Podemos al PPT Alianza para el Cambio a todo el gran polo patriótico a los movimientos y partidos políticos tuvimos una reunión extraordinaria de verdad se lo digo me sorprendió compañera camarada María León me sorprendió positivamente la intervención de los líderes y las lideresas y como el PPT Tupamaro Podemos el PSB trajeron propuestas concretas de soluciones a los problemas que el país tiene con nuevas ideas pertinentes valiosas yo es que he sorprendido y además muy motivado porque ustedes entenderán que estando en el orjo el huracán en el centro de este combate cuando uno recibe ideas propuestas uno lo que siente es fuerza inspiración y retoma de energía creo que es la mejor reunión del gran polo patriótico en no sé en los seis años que lo conozco de su funcionamiento una reunión propositiva de espíritu unitario y además con ganas de avanzar creo que es el primer paso de una nueva etapa del gran polo patriótico yo dije siento el chavismo aquí en el gran polo patriótico más unido que nunca más fuerte que nunca más poderoso que nunca siento el chavismo hoy mejor que nunca en su capacidad diversa de existencia en su capacidad diversa es un sistema de fuerza gran motor el PSUV el otro importante motor el gran polo patriótico y los otros motores de fuerza el poder popular las fuerzas populares los consejos comunales las comunas la fuerza sindical de la clase obrera la fuerza feminista y de las mujeres la fuerza de la juventud la fuerza de nuestros pueblos aborígenes de los afrodescendientes de la sexodiversidad la fuerza de nuestros maestros nuestras maestras las fuerzas sociales diversas que existen hoy por hoy las fuerzas sociales en las amplias alianzas y allí yo le propongo a ustedes compañeros una cuarta comisión de trabajo de estudio de formulación y de trabajo del sistema de fuerzas políticas sociales y de alianzas de la revolución bolivariana dibujarlo bien dibujarlo bien nuestra revolución decía Diosdado bueno el partido tiene que trascender solamente las luchas electorales es verdad creo que las ha trascendido con la fundación de los CLAP y su funcionamiento y con muchas otras tareas que ha cumplido claro tenemos que ir por más pero para ir por más hay que trabajar más con más disciplina con más entrega con más sacrificio las 24 horas del día de todos los días es verdad que hay que trascender lo electoral pero si es que la forma de lucha principal es lo electoral tenemos que garantizar y ganar siempre lo electoral y prepararnos siempre para lo electoral es como que la forma de lucha principal fuera la armada tendríamos que tener los mejores soldados los mejores entrenadores las mejores armas para ganar la lucha armada y los tenemos los tiene la patria en la fuerza armada nacional bolivariana pero en este caso yo diría si la forma de lucha política principal fuera la lucha armada como ha sido de otros movimientos revolucionarios por ejemplo el movimiento revolucionario cubano liderado por el comandante Fidel su lucha principal fue la lucha guerrillera la lucha armada del campo de la ciudad tuvieron que tener las mejores unidades los mejores combatientes las mejores estrategias nuestra forma de lucha ha sido determinada desde 19 de abril del año 1997 y ratificada en todos nuestros congresos como la forma de lucha pacífica constitucional democrática y electoral esa es nuestra forma de lucha y el partido tiene que fortalecerse allí pero tiene que construir las distintas formas de expresión social así que en cuarto lugar yo pediría que trabajemos compañeros una visión clara de los sistemas políticos para ganar elecciones de las fórmulas nuevas para ganar elecciones hay gente que se molestó porque se fundó el movimiento Somos Venezuela yo lo sé y andan todavía quisquillosos algunos compañeros no es una traición a Chávez fundar el movimiento Somos Venezuela compañeros era una necesidad política social y electoral de los nuevos electores que surgieron en las nuevas políticas y había que ir a hablarle a ellos y movilizarlo porque ganar elecciones es difícil es difícil ganar elecciones ustedes creen que es fácil ganar elecciones mover a los electores motivar a los electores pero más difícil es con una inflación disparada por la guerra económica con un paro de transporte decretado y pagado en dólares a las líneas de carritos propuestos en todas las ciudades del país con amenazas extranjeras y que hayan salido casi 10 millones de votantes y hayamos ganado con más de 6 millones 500 mil es una proeza histórica de este momento coyuntural yo saludo y le doy la bienvenida al surgimiento de ese experimento hermoso llamado el movimiento Somos Venezuela extraordinario de juventudes de mujeres redes sociales que bonito que bonito más bien desde el PSUV debo buscar tender la mano hermanos vengan para acá vámonos juntos ¿dónde estamos juntos? vengan seamos hermanitos vamos hermanitos somos Venezuela hermanitos y hermanitas ha surgido un nuevo hermanito en la familia el movimiento Somos Venezuela bueno démosle cariño atraigámoslo tratémoslo como hermano y no como rival como vamos a tratar como rival a un hermano tratémoslo como hermano como hermana hemos venido construyendo una visión unitaria necesaria el sectarismo pareciera un mal de la política se nos ha criticado mucho por el sectarismo el gran pueblo patriótico casi todos los partidos nos critican por sectario ¿verdad? y creo que tienen razón bueno somos sectarios pero no deberíamos serlo ya las críticas por sectarismo han venido bajando la última campaña electoral la hemos hecho con un alto espíritu de colaboración y unitaria todos los actos políticos en las que fui todos ahí se veía el color el multicolor de las banderas de todos los partidos y movimientos sociales así debe ser el chavismo el chavismo que es la expresión del bolivarianismo en el siglo XXI debe ser múltiple diverso unitario popular rebelde combativo muy revolucionario es un fenómeno sociopolítico único único se parece mucho a nuestro jefe el chavismo se parece a nuestro jefe creo que si algo es expresión de la personalidad de los símbolos que representan el carácter de lo que fue el comandante Hugo Chávez es el pueblo chavista son las fuerzas chavistas por eso pienso que ha llegado el momento de estudiar el fenómeno del chavismo y definir claramente la estrategia para la construcción del sistema de fuerzas orgánicas políticas sociales y del sistema de alianzas nacionales internacionales de nuestro partido socialista unido de Venezuela y de nuestra revolución bolivariana es una gran tarea estamos facultados para hacerla si estamos facultados para hacerla tenemos la experiencia hemos cometido los errores suficientes para tener la experiencia y las lecciones de cómo avanzar y hacia dónde avanzar e ir por más e ir por más la estructura política de Venezuela hoy está determinado por tres grandes sectores políticos un sector mayoritario cohesionado organizado activo victorioso que es el chavismo el voreveranismo del siglo XXI un segundo sector que en algún momento los han llamado niní independiente de la población que quiere soluciones es el segundo gran sector social del país de opinión política yo diría que determinante hoy por hoy es el pueblo que quiere soluciones y está harto del conflicto político y está dado a nuestro llamamiento y está dado al trabajo y quiere un nuevo comienzo y un nuevo camino y quiere diálogo y quiere paz ahí veíamos las encuestas que ayer publicaba el compañero José Vicente Rangel en su programa dominguero donde entrevistó a él 80% de este país de acuerdo con el diálogo 80% de este país de acuerdo con la pacificación con la reconciliación con la reunificación quien puede estar de acuerdo con que los venezolanos estemos divididos o estemos divididos y nos odiemos quien puede estar de acuerdo con el odio quien puede estar de acuerdo con el enfrentamiento estéril y el conflicto por el conflicto si tenemos tantas cosas que resolver y hacer quien puede estar de acuerdo en la confrontación en la violencia en la guarimba quien puede estar de acuerdo en eso de acuerdo a todas las encuestas conocidas y publicadas ayer el 80% de este país acompaña el diálogo la pacificación y la reunificación yo he tomado un conjunto de medidas de decisiones que creo que marcha en una dirección justa y yo pido la comprensión y el apoyo de todo el país a las medidas de diálogo pacificación reconciliación y reunificación que he tomado a las medidas de beneficio y libertad hacia los actores políticos involucrados en la violencia pido la comprensión pido el apoyo el apoyo militante si me atrevo a pedirlo porque tengo moral porque toda esa violencia contra el pueblo fue para derrocarme destruirme todo ese odio fue dirigido a mi y yo los perdono los perdono creo que el perdón es necesario para avanzar en un estado superior del espíritu nacional soy un guerrero soy un combatiente compañero somos me perdonan cuando hablo en primera persona soy un guerrero somos unos guerreros y unas guerreras y como guerreros decimos vamos a la paz a mi contrincante al más violento de todos al que salió a tirar piedras al que salió con un chopo al que llamó a derrocar el gobierno una y mil veces en el 2014 15 16 17 y no lo logró porque aquí estoy como presidente y como presidente les digo vamos a la política vamos a la paz así o más claro como dirían por oriente ¿verdad? ¿cómo es que dice en oriente? es que parece que no entienden los conspiradores todavía hay conspiradores yo agradezco las palabras nobles de agradecimiento de la gran mayoría de las personas que han salido beneficiadas con su libertad que estuvieron involucrados en violencia política en el mundo dice Maduro suelta a los presos políticos dice en el mundo todos los titulares una cosa buena la tratan de voltear en una mala Maduro suelta a los presos políticos no son políticos que fueron a la violencia a derrocar al gobierno y tuvieron que pagar la justicia y Maduro les dice vamos a la paz a la reunificación al reencuentro ustedes allá con sus ideas en paz por la vía política electoral y que cese la conspiradera uno de ellos dijo el gobernador Barreto Sira y la gobernadora del Táchira dijeron les pedimos a Maduro que cese la persecución política que persecución le dije yo a ellos si ustedes ganaron elecciones libremente y son gobernadores de este país y tienen los diputados de este país y tienen alcaldes y tienen de todo y tienen el 80% de los medios de comunicación del país radio prensa y televisión que persecución y tienen el 100% de las redes sociales y controlan Twitter el 100% ellos porque lo controla alguien una llave y ponen ahí lo que le dé la gana si una persona sale a la calle a derrocar un gobierno y quema destruye tranca y lo capturan infragante es persecución es justicia pero yo además estoy yendo más allá con cuatro victorias en la mano aquí digo vamos al reencuentro vamos a la reconciliación y le digo a la asamblea constituyente y le doy las gracias a la asamblea nacional constituyente compañero Diosdado constituyente Silvia Tania Adán Amelich Piñate Mervin Jacqueline y Darío a Darío Viva que está en Moscú le doy las gracias por el equilibrio y la justicia a la compañera Delsi Rodríguez presidenta de la asamblea nacional constituyente le doy las gracias por la forma pedagógica humanista Delsi y Jorge Rodríguez son víctimas de lo peor de la violencia política de la cuarta república son hijos de un mártir Jorge Rodríguez padre que murió los calabozos de tortura de la DICIP lo destrozaron a golpes lo destrozaron a batazos durante 48 horas de tortura y salió el ministro del interior de entonces a decir que Jorge Rodríguez padres había muerto de un ataque al corazón claro de un ataque combate a batazos le atacaron el corazón yo conocí a Jorge Rodríguez padre y de esa época conocí a Jorge Rodríguez hijo y a Delsi Rodríguez y se levantaron y se educaron a lo largo de estas luchas y quien iba a pensar que Delsi Rodríguez como presidenta de una constituyente con humanismo con desprendimiento como víctima iba a otorgar beneficios de justicia para la paz veamos la magnitud de la operación de pacificación en que estamos involucrados yo pido que todos veamos la magnitud de la operación de pacificación que estamos involucrados estamos apostando algunos dicen y si sale mal sale mal y si reinciden la violencia vuelven a la cárcel otra vez la justicia se aplicaría yo espero que no de verdad aunque hay gente conspirando a esta hora que estamos aquí hay gente conspirando pequeños grupos pero están conspirando con dinero que viene de Colombia están conspirando desde Colombia con la desesperación de la oligarquía colombiana con dinero que viene de los gringos están conspirando así como tendemos nuestras manos para la paz no bajemos nuestra guardia en defender la tranquilidad en combatir cualquier intento de golpe de Estado o cualquier ataque violento que se haga sobre nuestra Venezuela guardia en alto para garantizar respuestas oportunas y victoriosas y al que quiera paz 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 le damos entendimiento le damos así que son las grandes tareas de esta etapa las grandes tareas del sistema de fuerzas de la revolución bolivariana sistema de fuerzas civiles políticas militares el sistema de alianza donde el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que completar y cumplir su papel Venezuela aspira más de nuestro partido el que da mucho mucho se le exige el PSUBE ha dado mucho a la historia del país sobre todo en esta etapa tan difícil tan compleja de estos cinco años sin lugar a duda nadie puede dudar de que estos cinco años han sido los cinco años más duros de la revolución bolivariana pero aquí estamos junto al PSUBE victorioso y preparándonos para un congreso de profundo contenido de profundas definiciones para un congreso vivo para un congreso que señale el rumbo definitivo de la consolidación del socialismo rumbo al 2025 así le pido al PSUBE máximo esfuerzo máximo rendimiento máxima unidad y busquemos a las bases para que sean las bases las protagonistas del cuarto congreso histórico del partido socialista unido de Venezuela que viva el partido de Chávez que viva la unión revolucionaria gracias camarada hasta la victoria siempre buenas tardes desde este 4 de junio hasta el próximo 28 de julio se estará desarrollando el cuarto congreso del partido socialista unido de Venezuela es parte del principal anuncio que ha dado el ejecutivo nacional en este encuentro con la dirección nacional del PSUBE con esta información retornamos el contacto adelante adelante